¡Vamos a ver que no tiene el maestro Laini Guerrero, el esposo de Carolina! ¡Seguro! ¡Esta que va! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Y te entregaré en mis flores como mi amor por ti Deberé caer en mis ratos locas y amor por mí ¡Sí, sí! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí! 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 Wow, soñá! ¡Ay, que me llueve y me va! ¡Ay, que me llueve y me va! ¡Aplausos!